Perfecto, pues estamos con Ana y con Carla. La primera pregunta, la más importante, ¿cuántos años tenéis? 9 para 10. 9 para 10, ¿y aquí tenemos? 11. 11 años, perfecto. Y por lo que me habéis contado, las dos ya habéis jugado este circuito. ¿Cuántas veces habéis jugado ya? Cuatro. ¿Cuatro veces? Esta es mi cuarta. Cuatro, o sea que ya lleváis ya tiempo jugando y ya sabéis de qué va esto, ya sabéis de qué va esto y además os está yendo bastante bien. La pregunta importante, ¿cómo os lo estáis pasando? Muy bien. ¿Cómo te lo has pasado este año, otros años? ¿Cómo te lo pasas cuando sabes que vienes a jugar un fin de semana al circuito Vanguard? Muy bien. ¿Te lo pasas muy bien a tus amigos, supongo, también? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta estos fines de semana? Jugar los partidos y ganar. Jugar y ganar, también, hombre, hacer amigos también está bien, ¿no? Estar con tus padres, estar aquí, es un ambiente muy bien, un fin de semana fuera de casa, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y a ti? Que es muy divertido porque conozco mucha gente. Conozco mucha gente, jugamos al tennis que nos gusta mucho, ganamos que también está bien, ¿no? ¿Quién nos metió el gusanillo de jugar al tenis? ¿Quién nos dijo? Vamos a jugar, vamos a la pista, vamos a alquilarla y vamos a jugar un poquito, a ver. Mi padre. Tus padres. Yo. Tú, tú dijiste un día, te levantaste y dijiste, mira, dame una raqueta que voy a jugar al tenis. Sí. O sea, tenemos, eres autónoma, perfecto, me encanta. Pues chicas, muchísima suerte y a por todas.